y qué tal amigos soy Javier Mota y estamos en el mountain spring racetrack aquí en las afueras de nevada para probar el nuevo Corvette C06 el auto de alto desempeño y ahora estamos probando la versión con la transmisión automática primera vez que el Z06 tiene una transmisión automática lo cual facilita mucho el control de todo el poder que tiene este auto 650 caballos de fuerza estamos usando una de las pistas más cortas aquí en modern springs y sin embargo en esa pequeña recta alcanzamos 120 millas por hora en prácticamente nada este auto acelera de 0 a 60 millas por hora en apenas en menos de 3 segundos así que una potencia increíble sin embargo un auto que es fácil de manejar prácticamente por toda la tecnología que tiene incluida aquí vamos a la recta principal otra vez y vamos a ahí ya estamos haciendo la recta 125 millas por hora y con una potencia francamente increíble pero ya está 2 3 4 4 Vamos a ver si esta vez tomo esta curva un poco más cerrada para poder aprovechar el impulso y acelerar al máximo aquí en esta recta, ahí vamos. Potencia increíble y también unos frenos increíbles que son proporcionados por la firma italiana Brembo. Las llantas están específicamente diseñadas con tiret. ¡Suscríbete al canal! 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 caballos de fuerza a 650 libras de torsión y con la transmisión automática realmente facilita mucho el manejo y sobre todo el control de todo ese poder. Los espero pronto aquí en A2060 en otra prueba de manejo quizá con otro auto tan poderoso como este el Corvette Z06-2015.